Y cuando va más allá de un cierto punto, que quedas totalmente poseído por tu propio pensamiento, casi el 90% del sufrimiento humano está en esto solamente. Es mi deseo y mi bendición que debes salir de la prisión de tu propia mente y conocer la belleza de la creación. El letargo proviene del consumo excesivo de alimentos o de pensamiento. Uno puede pensar cómo el consumo excesivo de pensamiento produciría letargo. Aunque todos pueden entender, el consumo excesivo de alimentos definitivamente produce letargo. Bueno, si te consume el pensamiento, verás que no te apetecerá salir de tu cama. No hablé de pensar. Estoy hablando del consumo excesivo de pensamiento. Eso significa que el pensamiento fluye continuamente. Sin tu esfuerzo, sin tu enfoque, sin tu intención. Una vez que se vuelve así, verás que naturalmente tienes ganas de evitar la actividad física y cuando va más allá de cierto punto en el que quedas totalmente poseído por tu propio pensamiento. Bueno, hay nombres feos para describir eso en términos médicos. Es importante que haya una cierta cantidad de moderación en el consumo de alimentos y en la cantidad interminable de pensamiento que podría suceder. Pensar conscientemente y solo consumir o vivir del pensamiento o ser consumido por el pensamiento son cosas muy diferentes. Esa es una realidad desafortunada que para mucha gente esta distinción no es evidente y el precio que la humanidad está pagando por eso no es un precio justo. Las conclusiones que haces en tu mente impedirán seriamente tu capacidad de experimentar la vida. Cuanto más fuertes sean tus conclusiones cuanto más te identifiques con ellas más la realidad psicológica que tienes parece existencial. Casi el 90% del sufrimiento humano está solamente en esto. Que mal interpretas tu drama psicológico como real. Es tu drama. Puedes interpretarlo de la manera que quieras. Si eres un buen director de dramas lo harías de la manera que lo quieres. De lo contrario está sucediendo de cualquier modo. Bueno esta es la realidad de la existencia que hermosa es pero la mayoría de la gente elige vivir en su mente porque han hecho conclusiones fuertes y ya no es una lección de elegir dónde viven. Es hora de que vivas en este planeta que experimentes la belleza de la creación y también la presencia del creador. en esta creación solo prestas suficiente atención a cada aspecto de la creación y verás la presencia de la fuente de la creación en ella. Esto es lo que necesitas experimentar. El drama psicológico es tu creación. Es demasiado insignificante en comparación con el drama existencial que está sucediendo aquí. Es hora de que disfrutes esto. Es mi deseo y mi bendición es mi deseo y mi bendición debes salir de la prisión de tu propia mente y conocer la belleza de la creación. El aspecto más fundamental que debes cuidar es que no hagas conclusiones si no haces conclusiones no se cerrarán las puertas de tu mente. Si aplicas solo tu intelecto ignorando los otros aspectos de tu inteligencia te confundirás con cada pequeña cosa en la vida porque el intelecto es un instrumento que corta es como un cuchillo. Si quieres diseccionar es un buen instrumento pero si intentas coser con un cuchillo quedarás hecho pedazos bueno eso es lo que la mayoría de los seres humanos están experimentando ahora mismo que están usando un instrumento de corte para coser para armar cosas bueno cuanto más esfuerzo hagas más en pedazos y trozos se convertirán los seres humanos dentro de sí mismos. Hubo un tiempo en que dividieron el mundo luego lo dividieron más y más has visto esto hubo un tiempo en que la gente podía vivir junta había familias en la India en las que había 400, 600 personas en una familia viviendo en una sola casa luego lentamente se convirtió en solo padres e hijos y nietos ahora los abuelos se volvieron un pequeño problema entonces los enviamos a otro lugar ahora los niños se vuelven un problema los enviamos a otro lugar y poco a poco el esposo y la esposa están viviendo en casas separadas y se reúnen los fines de semana no solo eso dentro de ti te has dividido en muchas personas al cortarte en pedazos porque este es el proceso de disección si usas solo tu intelecto para cada dimensión de la vida ahí es a donde llegarás un día te volverás esquizofrénico sí entonces es importante que cobren vida las otras dimensiones de la inteligencia dentro de ti sin estar vivas esas dimensiones de la inteligencia no latiría tu corazón no funcionaría tu hígado no funcionaría tu riñón no pasaría todo esto esto no lo hace tu intelecto entonces hay dimensiones de inteligencia dentro de ti que deben ser exploradas y traídas a la vida de tu naturaleza consciente no funcionaría tu corazón